En el año santo de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, presentamos La Hora de la Misericordia Un programa de encuentro con el Señor Jesús y Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia Las tres de la tarde es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. En sus revelaciones a Sor Faustina, Jesús pidió que cada día a las tres de la tarde se recuerde su muerte en la cruz. Podemos acompañar este instante con una breve oración enseñada a Sor Faustina por el Señor. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora, puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora, se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. La misericordia triunfó sobre la justicia. Queridos auditores, bienvenidos una vez más a la hora de la misericordia. Saludamos e igualmente damos la bienvenida en el día de hoy a las radioemisoras que se han sumado a la transmisión de este programa. Espacio cuyo tema central es el mensaje de la divina misericordia, transmitido por el Señor Jesús a Sor Faustina a través de una serie de revelaciones ocurridas en Polonia a comienzos del siglo pasado. Hoy iniciaremos un nuevo ciclo dedicado, esta vez a otra de las nuevas formas de culto de la devoción a la divina misericordia. Me refiero a la coronilla o coronita. En esta serie de capítulos que dedicaremos a la coronita, daremos a conocer y describiremos este medio que el Señor pone a nuestro alcance para obtener su misericordia divina y señalaremos las promesas que ha unido a ella si la rezamos con devoción. En el tercer bloque, el Padre Patricio Saavedra continúa ofreciendo un momento de reflexión en torno a las distintas obras de misericordia, tanto espirituales como materiales, que estamos llamados a practicar con nuestro prójimo, especialmente en este año del jubileo de la misericordia, invitación permanente que nos hace el Papa Francisco. Portavoz y testigo de la divina misericordia, no hay país en el mundo donde el mensaje de Sor Faustina, religiosa de la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, no sea conocido, donde la divina misericordia no sea invocada. Santa María Faustina Kowalska nació el 25 de agosto de 1905 y falleció tras largos años de sufrimiento, el 5 de octubre de 1938. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000 y declarada apóstol de la divina misericordia. Hemos recorrido ya los años transcurridos de su infancia y primeros años de su vida cuando parte del seno familiar en busca de trabajo en las ciudades vecinas a su hogar. Recordemos que Helenita Kowalska desde los 7 años que siente en su alma el llamado de servir a Dios, aunque sus padres no le dan permiso para seguir la vida religiosa. Sin embargo, apresurada por la visión de Jesús sufriente, en julio de 1924 salió hacia Varsovia para buscar que la acogieran en un convento. Retomemos el instante en que Elena está con su hermana en un baile es el primero de agosto de 1923. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento, dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos, Jesús y yo. Esta visión la lleva a otro mundo. Entonces, con el pretexto de un dolor de cabeza, deja la fiesta y corre a refugiarse a la iglesia más cercana, donde pide al Señor que le haga conocer qué debía hacer. Allí, delante del tabernáculo, oye que Jesús le dice, Ve inmediatamente a Varsovia. Allí, entrarás en un convento. Entonces, le dice a su hermana, que la despidiera de sus padres, y con tan solo un vestido, rápidamente sale para esa ciudad, sin llevar absolutamente nada. Luego, Santa Faustina describe en su diario, Cuando bajé del tren, y vi que cada uno se fue por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme si no conocía a nadie? Y dije a la Madre de Dios, María, dirígeme, guíame. Inmediatamente, oí en el alma estas palabras, que saliera de la ciudad, a una aldea, donde pasaría una noche tranquila. Así lo hice, y encontré todo tal y como la Madre de Dios, me había dicho. Prosigue relatando en su diario, Santa Faustina. Al día siguiente, a primera hora regresé a la ciudad, y entré a la primera iglesia que encontré, y empecé a rezar, para que siguiera revelándose en mí, la voluntad de Dios. Las santas misas seguían una tras otra, durante una, oí estas palabras, Ve a hablar con este sacerdote, y dile todo, y él, te dirá, lo que debes hacer en adelante. Terminada la santa misa, fui a la sacristía, y conté todo lo que había ocurrido en mi alma, y pedí que me indicara, en qué convento debía estar. Continúa su relato, Santa María Faustina. Al principio, el sacerdote se sorprendió, pero me recomendó confiar mucho, en que Dios lo arreglaría. Entretanto, yo te mandaré, a casa, de una señora piadosa, donde tendrás alojamiento, hasta que entres en un convento. Cuando me presenté en su casa, la señora me recibió con una gran amabilidad. Empecé a buscar un convento, pero donde llamaba, me despedían. El dolor traspasó mi corazón, y dije al Señor Jesús, ayúdame, no me dejes sola. Por fin, llamé a nuestra puerta. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, que puedo ofrecerte, solo sé, que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, Quisiera poder enfrentarte, Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo, mi camino es difícil, y me exiges abrir un nuevo horizonte, en la soledad de mi noche, Jesús. No, no puedo abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste, y hoy vives en mí, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús, Jesús. Estamos presentando, La Hora de la Misericordia, un espacio de encuentro con el Señor Jesús, y Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia. Oh, qué gracias más grandes, concederé a las almas, que recen esta coronilla, las entrañas de mi misericordia, se enternecen, por quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija mía, habla, al mundo, de mi misericordia, para que toda la humanidad, conozca la infinita misericordia mía. Es, una señal de los últimos tiempos, después de ella, vendrá el día de la justicia, todavía queda tiempo, que recurran pues, a la fuente de mi misericordia, se beneficien, de la sangre, y el agua, que brotó para ellos. Estas palabras, escuchó Sor Faustina, mientras en una ocasión, rezaba la coronilla, a la Divina Misericordia. La coronilla, la Divina Misericordia, es una oración excepcional, ya que nos la dio el mismo Señor Jesús, como un medio eficaz, para obtener su misericordia divina. Es la oración más conocida, de esta devoción, y por medio de ella, las personas suplican, muchas gracias sobrenaturales, y beneficios personales. Sor Faustina, la escuchó por primera vez, en el interior de su alma, y la rezó, cuando en una visión, vio un ángel, que había venido a la tierra, para castigar a la humanidad, por sus pecados. Al día siguiente, el Señor Jesús, le explicó con todo detalle, cómo había que rezar esta oración, y el gran significado que tiene. En revelaciones posteriores, el Señor, le transmitió las promesas, que había vinculado, al rezo confiado, de dicha oración. Santa María Faustina, así dejó escrita, la visión del ángel, en su diario, el 13 de septiembre, de 1935. Al ver esta señal, de la ira divina, que iba a castigar la tierra, empecé a pedir al ángel, que se contuviera por algún tiempo, y el mundo, haría penitencia. En aquel momento, vi a la Santísima Trinidad, la grandeza de su majestad, me penetró profundamente, y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante, sentí en mi alma, la fuerza de la gracia de Jesús. Me puse a rogar a Dios, por el mundo, con las palabras que oí dentro de mí. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel, que no podía cumplir el justo castigo, que correspondía por los pecados. Nunca antes, había rogado con tal potencia interior, como entonces. Las palabras, con las cuales suplicaba Dios, son las siguientes. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. La forma de rezarla, la enseñó a Santa Faustina, el mismo Señor. A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior. Cuantas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras. Esta oración, es para aplacar mi ira. La rezarás, durante nueve días, con un rosario común, de modo siguiente. Primero, rezarás una vez el Padre Nuestro, y el Ave María, y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás, las siguientes palabras. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María, dirás, las siguientes palabras. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Para terminar, dirás, tres veces estas palabras. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, y del mundo entero. En esta oración, ofrecemos a Dios Padre, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de Jesucristo, Hijo de Dios, su divina persona, y su humanidad. Nos unimos al sacrificio de Jesús, hecho en la cruz, para la salvación del mundo. Pronunciando las palabras, te ofrecemos a tu amadísimo Hijo, apelamos a este amor, con el que Dios Padre, ama a su Hijo, y en él, a todas las personas. Es decir, recurrimos al motivo más fuerte, para ser escuchado por Dios. En las cuentas pequeñas de la coronilla, repetimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, que no significa tanto recurrir, a la satisfacción que el Señor ofreció por nuestros pecados, sino más bien, de acuerdo con el espíritu de esta devoción, recurrir al amor misericordioso del Padre y del Hijo, a este amor del que da testimonio la pasión y la muerte de Cristo. Dicho de otro modo, apelamos, imploramos que tanta pena, tanto tormento, no sean inútiles. De acuerdo con el texto de la coronilla, imploramos la misericordia para nosotros y para el mundo entero. El pronombre, nosotros, se refiere a la persona que reza la coronita, y a las almas por las que quiere rezar. En cambio, mundo entero, se refiere a todos los hombres que viven en la tierra, y en las almas que sufren en el purgatorio. Rezando esta coronilla, cumplimos un acto de amor fraterno, que junto a la confianza, es la condición indispensable para recibir la misericordia de Dios, y alcanzar las gracias. El Señor Jesús, después de haber recomendado el rezo de la coronita a Santa Faustina, señala, Hija mía, exhorta a las almas, a que reces la coronita que te di, por la recitación de esta coronita, me complaceré en concederles, todo lo que me pidan. De nada, yo creo en tu resurrección, Porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que hasta moriste por mi Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo que tu Señor, vivirás en mi Yo creo que tu Señor, vencerás en mi Yo creo que tu Señor, morarás en mi Para siempre, para siempre Señor Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi propio error Ninguna angustia podrá separarme de tu amor Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor Porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Luego de escuchar este tema musical Los dejo en compañía de nuestro querido Padre Patricio Saavedra Que dedica el siguiente espacio a la séptima obra de misericordia corporal Dar sepultura a los difuntos Esta séptima obra de misericordia se integró en el siglo IV Pero ya en el Antiguo Testamento Tobías nos relata sus buenas acciones misericordiosas diciendo Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos Y si veía el cadáver de alguno de mis hermanos de raza Arrojado extra muros de nínive, le daba sepultura Tobías, capítulo primero, versículo 17 y 18 Hoy no se nos pide realizar, literalmente hablando Estas acciones propias de los subsepultureros en los cementerios Hoy significa y se nos presenta como una obra de misericordia El acompañar a los difuntos para despedirnos de ellos Dándoles una digna sepultura También significa recordar al difunto Compartir con la familia y deudos en sus aniversarios o fechas recordatorias Aliviando así la pena o desconsuelo de sus parientes Cuando Jesús, ya muerto, permitió que su cuerpo fuese ungido Y perfumado con el bálsamo de las mujeres que le acompañaron en su sepultura Quiso significar el sentido de esta obra de misericordia Expresar nuestro amor a aquellas personas que conocimos y apreciamos durante su vida Acompañándolas en su última morada Por el contrario, alegrarnos por la muerte de algún enemigo Faltamos no solamente como cristianos En este caso, también a esta obra de misericordia Y así hemos finalizado el programa del día de hoy Antes de despedirnos, queremos subrayar a nuestros auditores Que la coronita a la Divina Misericordia Es una oración poderosa Para la salvación de la humanidad entera Y para nuestras súplicas particulares La total confianza y perseverancia Harán que Dios nos conceda lo que le pedimos al rezarla En el momento en que más convenga a la gloria de Dios Y a nuestra salvación Este programa llega a ustedes a través de las señales de frecuencia modulada De las siguientes radioemisoras Gratísima 97.7 de Puerto Varas Madre de Dios 96.1 de San José de la Mariquina Nueva Belén 92.3 de Puerto Montt Nativa 98.5 de Pucón Estrella del Mar de Chiloé, Palena y Huaytecas Exquisita 93.1 de Valdivia Como asimismo de Radio Chilena 103 AM De la ciudad de Concepción Muchísimas gracias por habernos acompañado Hemos presentado La Hora de la Misericordia Un espacio que da a conocer las revelaciones que comunicó el Señor Jesús a Santa Faustina Acerca del mensaje de la Divina Misericordia Este programa es producido por Radio Exquisita FM de Valdivia Y por el Padre Patricio Saavedra Moreno Sacerdote Salesiano Con la colaboración de la Comunidad de Discípulos Misioneros De la Divina Misericordia de Valdivia Con la colaboración de la Comunidad de Cierre Con la colaboración de la Comunidad de Cierre Con la colaboración 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 de Cierre